Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video, ya saben que yo soy el Juan Rock de un bajo oficial y pues nada, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like, compartan y ya saben el resto y no siendo más, continuamos con el video Momentos en una relación cuando en realidad tenemos que preocuparnos cuando escuchamos, por ejemplo Número 1 Te amo Oh, quieto Número 2, palabras alarmantes, como por ejemplo Tú fuiste el primero Quieta One moment please Bueno, tú, ¿qué dices? Que yo fui el primero, el primero en qué? Si se puede saber Enmarcar territorio ¿Cómo? ¿Y dónde, dónde dices que marqué territorio? Allá abajo Ah, ok, ya atiendo el punto ¿Te puedo preguntar otra cosa? Solo una más Ahí viene mi papá Sí, ahí viene, pero quiero hacerte otra pregunta, ¿puedo? Ya no preguntes más que me da pena Un día me encontraba yo relajadamente caminando por la calle de noche viendo las estrellas y a la tranquilidad de la luna Y como siempre saludando a la gente que pasaba a mi alrededor cuando de repente sentí que me llamaron estrepitosamente No es cuando tengo que decirte algo ¿A mí? Sí ¿Y de qué? ¿De qué necesitamos hablar? Bueno, a ver, te escucho ¿Qué necesitas decirme? ¿Recuerdas que tú y yo fuimos novios hace cinco meses? Sí Sí me acuerdo ¿Qué pasa? Es que estoy embarazada ¿Cómo? ¿Y cuántos meses tiene? ¿Cuántos? Tres Ah, ok Pero Hace cinco meses fue un novio y tú tienes tres, dos de diferencia Yo no tengo nada que ver ahí, simple matemáticas Es que de ninguna manera soy yo ¿Cómo me dices tú eso? Sí, pero tú eres Era Porque ya me voy Adiós Si Que si me caigo Si te gustó el video no olvides suscribirte Si lo viste en YouTube no olvides dejar tu like Si lo viste en Facebook Compartir Y nada Solo pido eso Y nada Cuando tengo plata gasto las ansiosas Bye